Las medidas para evitar la extensión es un poco complicado al tratarse de un insecto volador y además las plantaciones de cítrico están repartidas por toda la isla, ya no solo lo que son las explotaciones regulares sino también a nivel de casitas, de casas familiares porque todo el mundo tiene su cítrico, su limonero, su naranjo en el jardín entonces en ese sentido el control sería un poco más complicado están una serie de tratamientos, la materia activa recomendada específica para la plaga el nombre comercial es el actara, la materia activa es el tiametoxan es la que a día de hoy está autorizada pero luego también recomiendan que se alternen con otras materias activas autorizadas en cítrico y que tienen acción contra otros insectos, pulgones, moscas blancas que también son de la familia de las islas africanas y que pueden tener su acción sobre este insecto pero es muy importante alternar materias activas porque es un insecto que genera con facilidad resistencia y además tiene un gran poderío multiplicador que puede haber hasta 8 generaciones al año bueno, que actúe las condiciones meteorológicas, las altas temperaturas luego también parece que puede haber cierto control biológico por algunos insectos parásitos y depredadores pero habría que también abordar un poquito más el control biológico de la plaga sí, aquí una vez detectado en 2010 y comunicado al organismo pertinente lo que se ha hecho es un estudio de la evolución de la propia plaga que en 2010 se detectan en este caso pues 32 brotes aproximadamente pero la preocupación aparece ahora cuando en 2013 pues se dispara un 275% y evidentemente el competente en plagas es el gobierno de Canarias y lo que se pretende es precisamente que se declare la plaga se actúe, se vean cuáles son los elementos para poder combatir esta plaga y siempre en coordinación y en contacto con este caso con el laboratorio de la granja del Cabildo de Gran Canaria porque es la única manera de aceptar esta plaga se declaró en Valle Guerra, en Tenerife en 2002 en 2010 se detectan los primeros brotes aquí y es ahora cuando se siembra pues la necesidad de tener que actuar de manera rápida sobre todo porque la idea es evitar que aparezca la bacteria tienes la plaga pero la bacteria sí sería bastante nociva para el propio árbol que podría en uno o dos años pues morir y habría que quemarlo y demás todo este conjunto de actuaciones nosotros lo que luego pretendemos es estar en contacto con los agricultores de cítrico comunicarle cuáles son las medidas que se tienen que quemar las precauciones, en su momento en Tenerife en 2002 pues la medida fue el no permitir el traslado de árboles de un sitio a otro esa medida aquí evidentemente indistintamente de que se pueda aplicar hay que ir más allá y tratar la plaga como un elemento invasivo que tiene que ser combatido de forma directa evidentemente haremos comunicados a los propios agricultores pero sobre todo la idea es concienciar a los agricultores de ciertas medidas que se tendrían que tomar precisamente para evitar su extensión como bien ha dicho antes en el informe técnico sabemos que era una plaga que se daba en los sitios de bastante humedad y un clima relativamente fresco pero la preocupación salta ahora en 2013 cuando se ha trasladado a zonas más secas en zonas de más calor sabemos que el calor es un elemento que elimina esa plaga bueno, si tuviésemos un verano muy caluroso pues tendríamos una gran disminución de esa plaga pero no debemos contar con eso sino tomar las medidas que el propio gobierno tiene que poner en marcha evidentemente gracias 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 por ver el video.